Con casi 1.400.000 habitantes y ubicada en el centro del país, la ciudad de Córdoba es conocida popularmente como La Docta, por su tradición académica universitaria y debido a los miles de estudiantes argentinos de todas las provincias y de otros países que eligen las universidades cordobesas. Su universidad más popular es la Universidad Nacional de Córdoba, más conocida como UNC. Se caracteriza por su ciudad universitaria, un predio que se encuentra en la zona centro-sur de la ciudad. Se organiza alrededor de cuatro arterias y su ingreso principal se encuentra al frente del Parque de las Tejas. La UNC fue fundada hace más de 400 años, en el año 1613, convirtiéndola en una de las primeras universidades de América Latina y en la más antigua de Argentina. Su enseñanza es libre, gratuita y laica, y su proceso de admisión, al igual que el de todas las universidades estatales de Argentina, es gratuito e irrestricto, con el único requisito de aprobar un curso de nivelación. De todas formas, si en algún momento necesitas ayuda en la Facu, en Córdoba contás con muchas alternativas, entre ellas Academia Filad, una plataforma online donde puedes encontrar un montón de cursos de apoyo para preparar tus materias, así como apuntes y resúmenes que puedes descargar de manera gratuita. La UNC cuenta con una población estudiantil de unos 136.000 estudiantes en sus 15 facultades. Ofreciendo así una amplia variedad de títulos de pregrado, grado y posgrado, así como especializaciones, maestrías y doctorados. Cuenta también con 145 centros e institutos de investigación y dos colegios secundarios. No te pierdas la oportunidad de estudiar en la ciudad universitaria más linda y completa del país. Suscribite para ver más contenido como este.